Tras el enfrentamiento entre profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provenientes del estado de Oaxaca y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se reportó saldo blanco. El incidente ocurrió cuando docentes bloquearon por más de una hora el paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, donde pretendían iniciar una marcha, por lo cual los uniformados procedieron a replegarlos hacia el Monumento a la Revolución para liberar la circulación. Ante ello, los inconformes aseguraron que mantendrán su plantón hasta que las autoridades reabran las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación, ya que la mañana de este miércoles, los integrantes de la Comisión Política y de la Comisión Negociadora Ampliada se presentaron en la Secretaría de Gobernación, pero no fueron recibidos. El líder de la sección 22 de la CENTE, Rubén Núñez, rechazó el acto de represión por parte de la Policía Federal e informó que el 30% de los maestros de Oaxaca se quedarán en el plantón del Monumento a la Revolución. Finalmente aseguró que tras las mesas de negociación se llegó a un acuerdo para liquidar los salarios pendientes de los maestros, sin embargo dijo que la CENTE rechazó algunos puntos del acuerdo, por lo cual seguirán en espera de entablar otra mesa de diálogo con autoridades del gobierno federal. ¡Gracias!